Empresas canadiense Macanamán Producción presenta un capítulo más de su radionovela Margarita, ruleta del destino del libretista Juan Francisco Castillo. Macanamán Producción. Todo es un juego en la vida, todo es una competencia, todo por el dinero, todo por el triunfo. Una joven frustrada con un gran deseo de vengar a sus padres. Yo soy Margarita, ruleta del destino. En el capítulo anterior, Margarita había llegado a República Dominicana y se había operado en un lujoso hotel. Amanecía y Margarita estaba chequeando, observando toda el área hotelera, los restaurantes y la playa. Margarita caminaba playa arriba, playa abajo, observando, buscando aquel hombre de aquella noche, aquel hombre que tenía aquel tatuaje. Más ya cansada de caminar y de observar y no lograr nada, Margarita decía, ya que tenía un poco de hambre, era tarde. No puedo encontrar, por más que busco, no encuentro al hombre del tatuaje. Siento hambre, déjame ir al restaurante a comer algo. Y así se disponía a entrar a aquel restaurante y caminaba y observaba a todo el que estaba sentado en aquel restaurante. Oh, ese hombre que me está mirando, ¿acaso quiere ser una víctima más? Margarita estaba lanzando, a través de su mente, a través de su pensamiento, estaba lanzando amenazas de muerte. Aquel hombre que le estaba observando, que con sus ojos la estaba enamorando. Pero Margarita en su corazón no tenía tiempo para el amor, sino para la venganza y el dolor. Por favor, la joven Margarita pensaba, debo hacer una llamada a mi tía Fanny para que así ella se sienta más tranquila. Realizaba la llamada y su tía Fanny levantaba el teléfono y respondía. Hola Margarita, ¿cuándo vuelve a tu casa? Por favor, regresa. Olvídate de todo eso. Yo estoy terminando unos pequeños negocios. Tan pronto los termine, voy a irme. Espero por ti. Cuídate mucho. Bye tía, nos veremos pronto. Margarita llamaba a aquel camarero para que viniera a atender sus necesidades en cuanto al pedido de su comida. Por favor, tráeme un jugo de lechosa y un sándwich completo. También tráeme un cuba libre. ¿Qué mujer más bella? Tiene que ser mía. Para eso tengo dinero. Cueste lo que me cueste, tengo que tener esa mujer. ¿A qué te dedicas? Veo que tienes mucho dinero. Me dicen que eres un gran inversionista. Tengo una cadena de hosteles. Puedes estar conmigo, pero tienes que jugar mi juego a la ruleta. ¿Y qué gano yo con jugar contigo en esa ruleta? Un hombre enamorado a veces comete errores que le pueden llegar a costar su vida. Él estaba ciegamente enamorado de esa hermosa mujer, Margarita. Por lo tanto, decidí aceptar aquel juego que él no sabía de qué se trataba. Para él sería un capricho más, un juego. No sabía que en juego estaría su vida. Yo soy Margarita, ruleta del destino. Aquel empresario, aquel hombre adinerado, se estaba convirtiendo en una víctima más de Margarita. Margarita, caía muerto al instante. Y Margarita, luego de asesinar aquel empresario, recogía las llaves del auto de aquel adinerado. Y emprendía la huida en aquel hermoso coche. Y así pasan las horas y llega el nuevo amanecer en la ciudad capital de Santo Domingo. La historia de la vida nos enseña que los niños no siempre serán pequeños. Y que algún día en la vida crecerán y nos cobrarán nuestras deudas del pasado. Margarita, ruleta del destino. Hoy con despezo vive ella, siendo la víctima de su pasado. Eso que a ella hoy le persigue, se ha convertido en todo un eco en su mente. Ay Margarita, pobre chiquilla, mi niña buena. Mi Margarita, es la más bella de la ciudad. Nos la miran al caminar, siempre andas sola. Nos preguntan, por qué será mi Margarita. Mi niña buena, pobre chiquilla. Margarita, pobre chiquilla, mi niña buena. Esa ruleta que hoy recibe, será la huella del camino. Será el recuerdo de tu pasado. Ay Margarita, no llores más. Pobre chiquilla, siendo una niña no fue culpable de observar la masacre de sus padres. Ay Margarita, dueña será de tu destino. Empresas canadiense Macanamán Producción. Han presentado un capítulo más de su radionovela Margarita, ruleta del destino. No llores más de su radionovela Margarita, ruleta del destino.